Hola amigos, vecinos, colegas y todos los que me siguen por Facebook o Youtube El otro día me junté con un amigo, o sea no, me junté con un amigo, estoy hablando con él y me dijo que el IFE no le había llegado, o sea que todavía no tenía noticias del IFE y que ya había postulado y que le apareció en la pantalla que estaba todavía en espera de evaluación pero ya había pasado mucho tiempo, ya, entonces le dije reclama y él me dijo, pero ¿y cómo? ¿hay que mandar algún correo? y no, y ahí me di cuenta que esta información es necesaria en el IFE aún hay tiempo, ya, este vídeo lo estoy grabando hoy día 21 de julio del 2020 y en las noticias hablaron todo que era fecha hasta el 9 de julio pero resulta claro, era hasta el 9 de julio, pero para el segundo pago todavía existe un tercero, ya, y esa fecha es para el, si no me equivoco según el punto 11 del sitio de preguntas del sitio de ingreso familiar o sea el de ingreso de emergencia, que lo vamos a revisar inmediatamente para corroborar, acá está ingreso familiar de emergencia en FAQ, que son las preguntas comunes en el punto 11 dice mi hogar tiene que solicitar el IFE ¿hasta cuándo puedo hacerlo? y allí aquí dice puede solicitar hasta el 9 de julio, estamos listos pero ¿en cuyo caso? ¿tienes hasta el 8 de agosto? la solicitud del beneficio será para el tercer y cuarto aporte del ingreso familiar de emergencia en cuyo caso tienes hasta el 8 de agosto o sea, hay un plazo más para por lo menos poder tener esta ayuda porque puede ser que no estaba en precariedad pero ahora ya caíste en precariedad ¿ya? por ejemplo, hasta este mes te alcanzaba tu seguro de cesantía y te desvincularon o tenías un ahorro y hasta aquí no llegaste ¿ya? entonces todavía hay tiempo para para anotarse, para postular ¿ya? bueno, aquí está el mapita cae día sábado, ese 8 de agosto ¿ya? el que uno puede reclamar por ejemplo no tengo registro social de hogares y no sé cómo solicitarlo él o la jefe de hogar que recibe no es el correcto por ejemplo en una familia donde son dos padres y dos niños y resulta que en este tiempo de pandemia hubo un problema y el papá se fue y resulta que él era el jefe de hogar ¿ya? y el beneficio todavía le llega a su cuenta entonces se le complica a esa señora solicitar el el ingreso ¿ya? también se le puede cambiar esa información se puede solicitar ¿ya? el monto del subsidio es menor que el esperado ¿ya? en el caso que te dicen oye pero se supone que son 6 mil pesos por persona y nosotros somos 3 y solamente nos llegó 50 lucas 60 lucas entonces dice ¿y por qué? si yo no tengo ningún otro ingreso ya eso también se puede se puede apelar ¿ya? revisa el estado de beneficio y mi grupo familiar es incorrecto ¿ya? también eso uno lo puede lo puede apelar tengo problemas en la plataforma al postular no sé no me imagino que otro problema podría ser u otro ¿ya? vamos a hacer la prueba de cómo se hace en la página del ingreso familiar de emergencia es súper simple reclamar ¿ya? el ustedes ya saben que aquí se solicita solicitar el IFE o revisa si eres beneficio con los gastos RUT fecha de nacimiento y el número de documento que ya lo habíamos visto que en el carnet aparece aquí número de documento ¿ya? acá está el RUT la fecha de nacimiento y aquí está el número de documento que aparece en el carnet luego se responde siendo RUT y aquí uno lo ingresa pero si uno quiere reclamar tienes un problema acá al costado derecho tienes un problema pinchas reclamos ingresar y aquí dice ingresa tu RUT de ahí pones el RUT que tu RUT lo mismo que anteriormente ahora yo como tengo clave única me voy a loguear con clave única 15 480 315 7 oh no guardar nunca guardar la clave única ya y aquí sale el formulario colocas tu correo electrónico un teléfono celular fijo o sea un teléfono fijo o celular pero al cual te puedan comunicar el tipo de reclamo y ahí están las preguntas que ya le había puesto anteriormente ya y luego ustedes se explayan al escribirlo acá y le colocan enviar ya y con eso ustedes va a llegar a una persona que lo va a estar revisando y va a revisar su caso ya el y según el punto 1 de las preguntas del sitio vamos a volver al FAQ preguntas frecuentes que es el ingreso familiar de emergencia porque no hay porque igual hay que postular o igual hay que seguir dándole igual hay que anotarse ya porque aquí dice no obstante de ser necesario y según las condiciones en las que voy a agrandar un poquito más esto para que se lea no obstante de ser necesario y según las condiciones en las que se encuentra el país para dicha fecha se podrá extender a 5 o 6 los aportes entregados por el ingreso familiar de emergencia y el monto de ellos podrá modificarse o sea yo como veo la situación como veo aquí mis vecinos como veo que está el país yo creo que esto claro vamos a salir vas a acabar el desconfinamiento vamos a poder salir pero el problema económico va a seguir esa es mi apreciación ya el eso y así que como siempre comparte y sé parte si esta información tú la sabes y no la sabe tu vecino no la sabe tu primo tu amigo tu hermano quien sea compártesela o tú mismo explícale tú aprendes del video y se lo explicas y como siempre digo todos pensamos distinto pero creemos lo mismo que es el bien común chau